Hace cinco años de mi gobierno ha quedado demostrado que nuestro modelo de desarrollo denominado humanismo mexicano, resumido en la frase de que por el bien de todos, primero los pobres, es eficaz y funciona de manera excepcional. En este quinto informe presento hechos que así lo comprueba, quizá la enseñanza mayor del fallido modelo neoliberal o neoporfinista es que la apuesta por el progreso material sin justicia es política y socialmente inviable y que a la larga está condenada al fracaso. Su falla de origen consiste en pasar por alto que la simple acumulación de riqueza sin procurar su equitativa distribución produce desigualdad y graves conflictos sociales.